Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. No fallamos a la cita, llega el domingo, llega tu turno, el turno de que tú preguntes, y en este caso yo, porque Carlos se lo está pasando muy bien, está de vacaciones, está ahí, que no le importa nada, pero aquí el que está currando es un servidor, voy a responder tus preguntas como todos los domingos, así que vamos al lío. Bueno, pues vamos allá, comenzamos y arrancamos con las preguntas de esta semana, y el primero de ellos es Agu9703, muy bien Agu, nos dicen, rápido, cálmate un poco, o sea, encima que selecciono tu pregunta, no me metas prisa, por favor, que yo necesito mis tiempos. Rápido, cualquier teléfono, sacando chinos, porque a Uruguay no llegan a no ser Huawei, me recomiendan. Pantalla, sonido, batería y lindo diseño. Bueno, piensen S6 Edge, Huawei P9 Lite o Lite, Note 5, iPhone 6S o Nexus 6P, pero no me decido, vengo del legendario Note 1, saludos desde Salto, Uruguay, Salto, la tierra del caníbal de Luis Suárez, buen lugar. Vamos a ver, hombre, yo voy a descartar para empezar el iPhone 6S, porque estamos en Android 4.0 y nos sentimos más cómodos con Android. Viniendo de un Note 1, cualquiera de ellos será un salto más que interesante, porque el tuyo, hombre, es un terminal que fue muy bueno, pero ha llovido muchísimo desde el primer Note. Yo, sinceramente, me quedo con el S6 Edge, aunque el Nexus 6P es un terminal que me gusta mucho también, pero creo que el diseño quizá está un poquito más conseguido del S6. La pantalla me gusta un poquito más quizá la del S6, pero en líneas generales creo que por ahí van los tiros, entre el S6 y el Nexus 6P creo que están por encima del P9 Lite. Y el Note 5 no lo meto tanto, aquí primero es que el Note 5 no ha aparecido en España, con lo cual aquí no hemos tenido mucho trato con él. Y luego me parece un dispositivo que es casi igual a un S6 Edge y tiene el componente este del Stylus. Si tú crees que necesitas el Stylus, el Note 5 es una buena opción, pero si no, pues tienes el S6 Edge. Yo, sinceramente, optaría o por el Samsung o por el Nexus 6P, que al final, al ser un Nexus, también tiene mucha vida útil. Siguiente pregunta. Miriam Zamora, una chica, ojo que no es muy habitual que chicas pregúntenle a quienes pregúntanle y nos hace especial ilusión, nos ha dejado aquí la parrafada. Nos dice, hola, Carlos y Jaume. No, solo Jaume. ¿Tú ves a Carlos por aquí? Yo no lo estoy viendo. ¿Tú lo ves? No, porque el tío está de vacaciones. Lo vuelvo a repetir. Espero que estén bien. Aún me queda un tiempo, así que seguiré preguntando. Venga, aquí va mi pregunta. A ver si sale. Para el mes de noviembre o principios de diciembre, quiero renovar mi Moto G 2013, con algunos de los nuevos Nexus que saldrán próximamente. Mi duda es que al ser HTC el fabricante, según los rumores, no me vaya a alcanzar el presupuesto. Voy reuniendo de a poco, puede que llegue a unos 450 dólares. Y pues, mi segunda opción es un Nexus 6P, ya que prefiero Android inactivo y actualizaciones seguras nada más salir. ¿Creen que siga siendo una buena opción el Nexus 6P? Lo compraría en Estados Unidos y a los dispositivos chinos no los tomo en cuenta por restricciones a las importaciones de mi país. Muchas gracias por su ayuda. Un abrazo a cada uno. Bueno, aquí hay varias preguntas. La primera de ellas, seguramente el fabricante del próximo Nexus sea HTC. Es muy probable. Todos los rumores apuntan a eso. A pesar de que los terminales HTC no suelen ser baratos, yo no creo, sinceramente, y me puedo equivocar, pero tengo la sensación de que no será especialmente caro. Los terminales Nexus, exceptuando alguno como el Nexus 6, que no salió a un precio demasiado barato, en general suelen tener una política de precios bastante correcta y no suelen ser especialmente caros. Yo no creo que el próximo Nexus fabricado por HTC sea especialmente caro. Tampoco creo que vaya a ser una ganga espectacular, pero creo que tendrá un precio razonable. Quizás estos 450 dólares se te quedan un poco cortos, pero tampoco demasiado, creo yo. Con lo cual, no me parecería descabellado que tuviera un precio rondando los 500 dólares, teniendo en cuenta que sería un terminal bastante top, muy tope de gama. Me parece relativamente correcto. Y, por otro lado, si quieres optar por el Nexus 6P, me sigue pareciendo un gran terminal, muy recomendable. No hay nada que objetar a este dispositivo. Con lo cual, si no quieres esperar, no puedes esperar o no te llega el presupuesto para el nuevo Nexus, el 6P sigue siendo una gran compra. Venga, Reinier González nos dice, Hola, topes de gama. ¿Por qué Carlos tiene una etiqueta de Cuba en su Mac? Pues no lo sé. Pregúntale a él. Supongo que porque estuvo de vacaciones en Cuba hace un tiempo y le hizo gracia y se la puso. Ya le preguntaré la próxima vez que lo vea. ¿Creen que se pueda armar un Frankenstein con lo mejor de terminales tope de gama? Diseño, rendimiento, autonomía, cámara, lector de huellas. Y que puedan batir al S7 Edge sin usar apartados de tu Samsung. Batir, batir, claramente lo dudo. En el sentido de, si busco entre todas las pantallas del mercado que no sean Samsung, me cuesta encontrar una mejor que el S7 Edge. Si busco entre todas las cámaras del mercado que no sean Samsung, me cuesta encontrar una mejor que el S7 Edge. Si busco entre todos los diseños del mercado que no sean Samsung, me cuesta encontrar una mejor que el S7 Edge. No obstante, si hiciéramos ese Frankenstein, saldría un telefonazo. Porque cogeríamos cosas fabulosas de Huawei, porque cogeríamos cosas muy buenas de LG, porque cogeríamos buenas cosas de HTC, etcétera, etcétera, y saldría un telefonazo. Ahora, ¿batir claramente al S7? Tampoco lo creo. Creo que estaría ahí un poco a la par, tendría alguna cosa mejor, alguna cosa peor. Pero bueno, saldría un telefonazo, no cabe duda. Deberían hacer un preguntar, ¿eh? En el que Carlos salía a la izquierda haciendo el giro de la muerte, sería un fracaso. Y a la derecha, Jaume con gafas, sería un fracaso también. Saludos desde Cuba, cracks. Pues bueno, lo plantearé. A la próxima me lo plantearé. Pregunta fuera de contexto. Ya empezamos. ¿Podrías decirme la historia entre ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo idealizaron? ¿Y cómo piensan terminar esta linda travesía? Saludos desde Aguascalientes, México. Like para que lo vean. Bueno, lo hemos contestado muchas veces a esta pregunta, pero tiene 32 likes. Seguís teniendo esta necesidad de saber. Imagino que muchos seréis nuevos y no habéis escuchado nunca la respuesta. Básicamente, Carlos y yo nos conocemos desde que tenemos 15 años. Primero arrancamos un blog de temática general. Nos gustó la experiencia. Y con la llegada de Android, yo sobre todo estaba muy al día de este tipo de tecnología. Se lo comenté a Carlos. Decidimos arrancar el blog. Una cosa lleva a la otra. Y al final, el pitote que tenemos montado hoy. Así ha sido. Y bueno, como idealizaron, pues lo fuimos haciendo todo muy sobre la marcha. La verdad es que, como decimos muchas veces, hubo poca estrategia a la hora de montar nuestro proyecto. Y fue todo de una forma muy normal, natural. Y fue creciendo, pues bueno, así un poco sin darnos cuenta, poquito a poco, hasta el día de hoy. ¿Y cómo piensan terminar? Pues no lo sabemos. Esto es lo bonito, ¿no? De la vida en general. Que te sorprenda. Que no sepas cómo va a terminar. Que no sepas qué te para el futuro. Yo, sinceramente, le dedico muy, muy poco tiempo a pensar en un futuro a medio y largo plazo. Porque creo que hay tantas cosas que no podemos controlar, que pueden llegar a suceder, que no valen la pena. Solo pienso en el día de mañana. Pienso en el día de hoy. Y lo estamos disfrutando. Así que, que sea lo que tenga que ser. Muy bien. Estás más cansado, ¿eh? Hacer el pregúntale solo. Porque normalmente ahí descansas, mientras el otro habla, bebes agua ahí. Pero ahora aquí estás. Venga, que no puedes parar. Esto no me gusta, ¿eh? Carlos vuelve pronto. Fernando Ferrera. Hey, Androforol. Hola otra vez. BlackBerry Preview Review. Bueno, ya lo hemos comentado más de una ocasión. En principio, no es sencillo acceder a los productos de BlackBerry para nosotros. Porque aquí en España, que yo sepa, no tienen un departamento como tal de comunicación. Una agencia que se encargue de esto. Con lo cual, nos es muy difícil contactar con ellos. Si nos hacemos con dispositivos BlackBerry, este o algunos del futuro, que posiblemente vengan con Android, pues los analizaremos. Pero parece más complicado que otras firmas. ¿Alguna noticia de Proyectara? Hablamos no hace mucho, de que había alguna noticia, de que lo iban a repescar, de 2017. Pero aparte de eso, no sabemos mucho más. Con lo cual, yo seguiría esperando un poquito. Compilación de todos los giros de la muerte, ¿para cuándo? Sería un buen ejercicio. Me gustaría que le hiciera un suscriptor. Que un suscriptor ahí cogiera los mejores giros de la muerte según su criterio y su baremo, e hiciera un super mega recuperatorio. Yo creo que hubo uno en que casi me parto un diente. ¿Lo habéis visto ese, no? Que me hizo así y casi me cae el smartphone en la cara. Pero aún así lo salvé. Por eso tengo un 100% de efectividad en el giro de la muerte. Nunca nadie ha fallado tan poco como yo. Recupilatorio, yo creo que llegará. Antes o después. Vamos a ver, Borja Paredes nos dice, hola Androforol, ¿qué diferencia tiene el S7 frente al S7 Edge? Bueno, me quiero comprar un móvil nuevo, S7, S7 Edge o otro terminal tope de gama. Y busco cámara, autonomía, buena pantalla, carga rápida. Y ya que estoy USB tipo C, mi presupuesto 800€, un saludo desde Madrid. Bueno, la diferencia entre S7 y S7 Edge, son bastante simples, ya lo sabéis. Tamaño, autonomía, básicamente son las más importantes. Son dispositivos muy parecidos y creo que la más importante para mí es la autonomía. Tiene mejor autonomía el S7 Edge y eso es bastante importante en los días que corren. Y por 800€ yo me compro el S7 Edge, sin lugar a dudas. Creo que es el mejor smartphone que hay. Y como tienes un presupuesto que te lo puedes permitir, yo sinceramente te lo recomendaría. Alan Eduardo Valdez Chávez. Hola Androforol, ¿cada cuánto tiempo recomiendan cambiar un teléfono gama alta postdata? ¿Cada cuándo lo cambian ustedes? Bueno, nosotros lo cambiamos muy a menudo, pero en nuestro caso no es el mejor para tomar como ejemplo. Primero porque lo cambiamos muchas veces por probar, por analizar, porque nos llegan nuevos. Siempre tenemos mucho de smartphone, con lo cual lo podemos cambiar. En el último mes creo que he cambiado de smartphone tres veces, para que te daos una idea. Así que es verdad que intenta siempre tener uno que aguanta un poco más y ir probando los demás. Pero vamos, no pasan seis meses sin cambiar el smartphone nunca. Pero esto no es lo normal. Yo diría que para un perfil, digamos, medio, de usuario medio, con unas necesidades medias, estaría bien cambiar el smartphone cada gama alta, cada 24 meses, 18-24. Creo que saltarte en una generación es razonable. Es decir, pasar del S5 al S7 o algo así, o del M8 al M10, creo que es bastante razonable del G3 al G5. Intentar saltarte en una generación, yo creo que es razonable para un gama alta, con un software bastante actualizado, con un buen hardware. Yo creo que puedes esperar 24 meses, si no 18 o algo así, me parece bastante razonable. Bueno, mira, Lucas López, por favor, respondan. Lo hice ahí, bien grande, para que no quede duda. Pues aquí te respondemos. Estoy en ti a comprar el OnePlus 3, Sony Xperia Z5 Premium o un Nexus 6P. ¿Cuál me recomiendan? Lo quiero para jugar a Pokémon GO, que tenga buena cámara. Gracias, saludos desde Chile. Pues mira, yo de estos tres, y teniendo en cuenta que quizá la cámara no es lo más diferencial de este terminal, pero aún ya sí, te voy a recomendar el OnePlus 3. Yo he probado los tres terminales ampliamente, últimamente he usado mucho el OnePlus 3. He usado bastante el Nexus 6P también últimamente. Carlos ha tenido mucho tiempo, Z5 Premium, lo he tenido muy cerca. Yo creo que el OnePlus 3 es el mejor de los tres terminales, el más equilibrado, el que tiene mejor relación calidad-precio, con un muy buen software. Sí que es verdad que la cámara no es espectacular, pero es correcta y me parece un muy buen dispositivo. Yo, sinceramente, si me tengo que mojar, claramente me compro el OnePlus 3. Y sé que en ediciones anteriores dudaba mucho más entre el OnePlus 3 o el Nexus 6P, pero como os digo, últimamente he pasado del OnePlus 3 al Nexus 6P, y si bien el 6P es un terminalazo, y es un Nexus, con todo lo que eso implica, creo que el OnePlus 3 es un poco mejor en diferentes términos, me parece más ergonómico, me ha gustado un poquito más el feeling, la pantalla me gusta más, el software está muy bien de OnePlus, a pesar de no ser un Nexus, pero se lo han trabajado mucho. Es muy rápido, es especialmente rápido el OnePlus, de verdad. Está muy bien optimizado a mí, es que me gusta mucho y creo que es muy recomendable. Rodrigo Molina, ¿lector de huellas o escáner de iris? ¿Y por qué? Saludos. Esta es una buena pregunta, y no, en el sentido de, me parece una pregunta interesante, porque se ha hecho poco, porque es algo que veremos ahora, ya sabéis que el Note 7, por ejemplo, tiene escáner de iris, hemos visto otros terminales, recuerdo ahora ZTE, por ejemplo, algunos de ellos con lector de iris. Me parece una buena pregunta por eso, pero por otro lado también te diré una cosa, los terminales que tiene lector de iris, al menos el Note 7, o se presupone que la mayoría de ellos, también tienen lector de huellas, con lo cual no es algo que te vaya a quitar otra opción. Es decir, tú en el Note 7 puedes usar el escáner de iris, pero puedes usar también el lector de huellas. Es un añadido, no es un reemplazador de lo que ya tenías. Eso es interesante. Dicho lo cual, el lector de iris, yo no lo he probado en primera persona, porque fue Carlos que nos asistió a la presentación del Note 7, y a él le gustó bastante, porque era rápido, porque era eficiente, porque funcionaba con gafas sin problema, con lo cual me parece una buena opción. Pero creo que a día de hoy, si me tuviera que quedar con uno, creo que el lector de huellas todavía está mejor trabajado y te funcionan más posibilidades, porque simplemente no hace falta ni que mires el terminal para desbloquear. Yo me seguiría quedando a día de hoy con el lector de huellas. Siguiente pregunta, Sariberi nos pregunta LG G4 o Galaxy S6. Posdata, he visto vuestra review, pero no me he decidido aún. Like para que lo vean. Bueno, pues yo te voy a decir, creo que Samsung Galaxy S6. Es verdad que no hay grandes diferencias. Los dos terminales son flagships de dos grandes marcas, los dos funcionan muy bien. Creo que los dos pecan un poco de lo mismo, que es la batería. La batería no es especialmente buena en el LG G4, tampoco en el S6. Es bastante mejor en el S6 Edge Plus, también te lo digo. Pero me parecen buenos terminales los dos, pero yo prefiero un poquito el terminal de Samsung. Los dos tienen muy buena cámara. Eso es especialmente bueno en ambos terminales. Pero por feeling, por diseño, por pantalla, por algún que otro aspecto, yo me sigo quedando con el terminal de Samsung. Mira, DIY2 nos dice, a ver si a la tercera va la vencida. Pues aquí estás. Nos dice, hola topes de gama. A todos los que os preguntan qué móvil me recomendáis, a ninguno de ellos le recomendáis BQ. ¿Es porque se les olvida o porque no merece la pena comprarse un BQ hoy en día? Saludos desde Toleo, sois unos caracos. No, esto tiene una explicación bastante sencilla. Si tú miras las reviews de los terminales que hemos hecho de BQ, del último de ellos, por ejemplo, verás que en general las conclusiones del terminal son muy buenas. Eso significa que son terminales que nos gustan y que en general, salvo alguna excepción, nos gustan mucho. Y no los recomendamos tanto por un tema, no porque no valgan la pena, sino porque muchos de los que estáis ahí no sois de España. Hay bastante gente de la que forma parte de nuestra comunidad, que son de otros países como Argentina, como Perú, como Chile, como Uruguay, como México. Entonces, todos estos países no pueden acceder a un terminal de BQ. Con lo cual, ante la duda, o sabiendo ya muchas veces por alguna palabra o porque lo decís al final, saludos desde tal, pues lo que hacemos es optar por terminales que sí están a la venta de forma oficial en vuestro país y por eso no recomendamos BQ. Pero sí que es verdad que muchas veces, cuando vemos que la pregunta viene desde España y el BQ encaja dentro de las recomendaciones, sí lo recomendamos. Repito, los terminales de BQ en líneas generales son bastante recomendables y nos gustan el trabajo que están haciendo. Pero el hecho de que no distribuyan worldwide a todo el mundo, sobre todo a Latinoamérica, hacen que nosotros lo recomendemos un poco menos porque sabemos que tenemos una parte de nuestra comunidad que está ahí. Bueno, vamos cerrando. No quedan muchas preguntas. Hey now, hey now. Hey now. Hola, Androforol. Una pregunta. Mate 8 a 290 euros o el S7 por 650? Agradezco si me responden. En este caso, sabéis que a mí me gusta mucho el S7, pero en este caso, si te puedes comprar el Mate 8 por 290 euros, cómpratelo ya, porque la relación calidad-precio que tienes es espectacular. El Mate 8 es un terminalazo. Para mí es un pelín peor que el S7, pero es que a este precio, es que la diferencia es abismal. Sinceramente, no sé dónde lo sacas, a 290 euros, pero cómpratelo sí o sí. Mate 8 a ese precio no tiene rival. Y para terminar, última pregunta. Trash Brutal nos dice... Nos dice... Saludos. En su visita a México, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Y qué fue lo que menos les gustó? Son geniales. Jamás cambien. Bueno, pues una buena pregunta. La verdad es que hay muchas cosas que nos gustaron y alguna que otra que no nos gustó. Es evidente. No puede ser todo perfecto. Pero mira, voy a decir algo que es un poco curioso. Creo que lo que más nos gustó de México fue su gente. Nos maravilló. El cariño que nos tenéis todos los mexicanos. Toda la gente que vino a la aldea digital a vernos. Las fotografías que nos hicimos. Las cosas que nos decíais. El cariño de la gente fue brutal. Nos paraba la gente por la calle. Taxistas. El propio personal del hotel nos reconocía. Nos pedían fotos. Era espectacular. Sinceramente, nunca habíamos tenido esa sensación de popularidad, de cariño, de cercanía con ninguna otra comunidad. O sea que aquí en España se nos quiere mucho. Estamos súper contentos. Pero lo que vivimos en México no lo habíamos vivido jamás. Así que te diré que lo mejor es la gente. Y lo que menos nos gustó, te diría que fue una experiencia que tuvimos que vivir, no en primera persona, afortunadamente, pero en tercera persona. Que nos dejó un poco embajonados. Que fue uno de los días que íbamos al día digital a nuestra conferencia. Vino un chico seguidor nuestro y nos saludó. Hola, tal, ¿cómo estáis? Me encanta lo que hacéis. Estuvimos hablando. Y al poco nos dice, me gustaría hacerme una foto con vosotros, pero justo ahí, hace dos minutos, me acaban de asaltar. Me han robado el móvil, la cámara de fotos. El pobre tenía todo el cuello marcado de rojo porque la habían cogido del cuello. Y bueno, la verdad es que es uno de los problemas que existen a veces en México, como es la inseguridad, la violencia, que puede suceder. Y que nosotros, no en primera persona, afortunadamente, pero en tercera persona lo vimos en este pobre chico. Y nos dejó un poco rayados en el sentido de que te duele y te sabe mal que estas cosas suceden, sobre todo a una persona cercana que se acerca a ti. Así que yo creo que esta experiencia fue quizá lo más negativo que vimos en México. También te digo que fue la única que experimentamos. No es algo que no vimos más violencia en la calle, afortunadamente. Así que, nada, yo diría que esto es lo mejor y lo peor de nuestro viaje a México. Y nada, esta ha sido la pregunta de Androforol, el Forever Aron Edition. Así que estoy solito. Pero bueno, también está bien desde cuando. Se me seca un poco la garganta porque no tengo tiempo a descansar, pero lo he disfrutado también muchísimo. Así que mañana en Noticias nos vemos. Un abrazo a todos. Que vale, chao.